Recuerda a este Chapo de la Torre, el soberbio de la selección, el hombre que de aquí no me salgo, como el librito dice. A ver, yo creo que el análisis va más por ahí, ¿no? Más allá de lo Giovanni que tienen toda la razón. Se equivoca en no saber ajustar en un partido. Claro. Sí, exactamente. Nunca sabe a qué hora modificar. Cuando cae el primer gol de Santos, los mismos jugadores de Chivas voltean a la banca juiciendo ¿y a qué hora despertamos? No hay algo de la banca que venga, un grito del Chapo para motivar. La inflexibilidad. Fabián no agarró una pelota clara hoy para ir al frente. No había un enlace. El enlace entre la defensa, la salida del dedo, es que hoy la etapa bien es cosa. Pero esa defensa y medio campo nunca estuvieron conectados. La pelota que agarraba el pulpo hoy, no había quien le quitara la pelota. Y los movieron el bolso. Nunca supo. Bueno, el Chapo de la Torre en la temporada, las pocas veces que había cambiado a Aldo de Nigres, que lo había metido de cambio, y dejado un solo contención, le había funcionado. Contra Puebla lo hizo en alguna ocasión. Cuando estaba atrás en el marcador. Hoy era el momento de volver a dejar uno solo y tampoco le resulta. Hoy le pesa muchísimo el no tener a un hombre como Salcido, seamos sinceros. El no tener la fuerza, porque el chatón fue un desastre. Sí, sí. Mal. El chatón cada vez que fue a pelear una pelota, ya no digamos por arriba que puede ganar toda la pelota. Pero el chatón del partido lo pasó a la pelota. Ahí lo daba. Siempre a pelear una pelota. Pero hoy baja el chatón. Hoy es que mal no falleaba. Giovanni no estaba. Bueno, a ver, Leo. Acá la pregunta es, si a ti se te empieza... A ver, no es normal que un equipo se te caiga tanto. Exacto. ¿De quién es culpa? Pero es que siempre fue así. Sí. Durante todo. Pero si algo tenía Guadalajara al final de la temporada, Si algo tenía Guadalajara al final, ¿Era regularidad? ¿No? Al final de la temporada, el equipo más regular fue Chivas. Yo creo que va a regular. No, pero a ver. Un resultado. Bus, perdón, perdón. El Atlas. Le va a 0-0. Después esperas darle la vuelta. Te sale la genialidad de Marco Fabián, pero solamente se arrojaron a esperar una genialidad de alguien. Pero lo que hubiese una semana, Leo, no puede cambiar tanto un equipo. Yo me arrojé una más. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué? ¿Pachuca no cambió? A mí me extrañó. Lo que van a decir, Gustavo. No está Salcido y Enríquez estaba perdido. Les movieron el balón a placer. No tenía marca, Guadalajara. La posesión del balón y las jugadas peligrosas, todas fueron exactas. Omarcito Bravo, ¿cuándo estuvo cerca del área? Guadalajara perdido hoy. Pero a ver, acá no es desistida por Omar. Si el equipo no ha caído una pelota, los de arriba no ha caído. Tenía que bajar un antes y después de la final que juegan en la Copa MX. A partir, y habrá que checar los resultados, a partir de que pierden esa final, el equipo se rompe por Jumbo. ¡Déjalo que hable! Empieza la seguida de más resultados, viene el empate contra América, viene lo desastroso en el clásico contra los rojinegros del Atlas. Es decir, se da la calificación, porque la verdad el torneo fue muy apretado. Tampoco estamos viendo hoy un torneo espectacular. Pero Chivas sí tiene una debacle. Pierde orden. Pero mejor ha mantenido la temporada. ¿Quién le ha hecho tres goles a Guadalajara? Pero otra cosa. Después del partido con Morelia, empieza a levantar. Pero estamos siendo demasiado injustos con Santos. Porque hoy Santos siendo visitante... Fue capaz... Con todo respeto... Santos, no ha de más. No ha de más que se interesa en la comarca lagunera. Es decir, si hoy hablas 20 minutos de Santos, la gente te cambia. No, no, no. Tienes que hablar de tres. Hay que hablar del fracaso de Cuba. ¿Qué más de Santos de quien ganó con el Fondo? El fracaso de tres. ¿Qué más de Santos de quien ganó con el Fondo? Yo no diría. ¿Qué más de Santos de que son cinco? A ver, hay muchos de Ciabernos aquí. Y chavos que les gustan cómo han ido creciendo. Si Santos no toma la iniciativa y se va encima, si no se va encima... No por eso. Aún Chivas mantiene su participación. No tiene que ver con criterios editoriales, Luis. No tiene que ver con criterios editoriales. No, no, nada de eso. Tienes que hoy hablar también de Santos porque es finalista. Bueno, que hablamos de Santos. Bien. ¿Y tú no lo estás diciendo? Bueno, no hagamos el programa toda la semana. No hagamos el programa, te lo propongo. No hagamos el programa toda la semana. Porque como es Querétaro y como es Santos... Magallán. A ver, a ver. Está de la jodida. A ver. De Tigres. Cualquier portada va a ser mañana de la afición. Santos no te va a vender. No te vende, va a ser Guadalajara. Es que es todas las personas que nos hicieron. No, no, Chivas. No, no, Chivas. No, Chivas. No, Chivas. No, Chivas. No, Chivas. No, Chivas. Y de una vez que la gente entienda... La aplaudimos a Santos, pero... Y además, no vende. La gente de Guadalajara, la gente de Chivas, te podrá decir que lo salvó del descenso Chepo de la Torre. La seguida de malos resultados, hoy ponen a Chivas a cuatro puntos de Monarcas Morelia para el torneo que va a empezar la siguiente carrera. Ese es el tema, ¿eh? A cuatro lo decíamos. Hoy que la afición ya regresó a su realidad, la afición de Chivas, ¿eh? La afición de Chivas hoy regresó a competir con Dorados. Puebla, Morelia y Chivas. Molatín, Puebla, Morelia, a cuatro, luego Puebla y Chivas. O sea, está un año después, para los que son pro-chapistas y todo, hoy, un año después, Chivas no ganó la Liga, no ganó la Copa y sigue estando en problemas de descenso. Acá lo que se dedica a Chivas es Chivas. El objetivo principal que se va a salvarse. Era la salvación, está claro. Y se cumplió. Espérate. Y por eso le tienes que aplaudir al Chepo. Sí, pero estando en la antesala, en la antesala de la ciudad, para ser campeón. Estando aquí, no puede salir a enfrentar el partido. Oye, además, lo decíamos fuera del aire. Pero viendo los cuatro que quedaban, todos aquí y todo el mundo en México. Esa es una buena final, Vamos a...